Talibanes, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Y hoy les traigo algo muy muy bueno, algo de muy buen poder Una escopeta traumática de la marca Atzor, de la referencia Atzor A3 Talibanes Miren esa belleza de escopeta traumática que pueden ver ahí en sus pantallas Me encanta esta escopeta, es una escopeta que últimamente están utilizando muchísimo para el tiro deportivo Ya que como tal tiene muy buenas opciones Como pueden ver en sus pantallas es una escopeta que viene como tal con un culatín retráctil Se puede cuadrar hacia atrás y hacia adelante Entonces esto nos va a dar la facilidad de poder ajustar a nuestras necesidades Entonces eso me encanta, tiene un ajuste, dos ajustes y tres ajustes talibanes Entonces eso me encanta muchísimo En la parte de su culata tenemos alza mejilla para poder graduar y ajustar Y sentirnos muy cómodos a la hora de disparar Que otra cosa me encanta, que también viene plegable Si yo quiero de pronto transportarla mucho más fácil, llevarla mucho más fácil Pues la doblo y va a ser muchísimo más fácil Entonces eso me encanta de esta escopeta traumática Me encanta que como tal tiene una excelente empuñadura Tiene un muy buen agarre y esto me da muchísimo control a la hora de disparar Es una escopeta traumática que como tal tiene capacidad de 7 cartuchos más uno en la recámara Un total de 8 cartuchos, tiene una excelente capacidad Y por eso la están utilizando para el tiro deportivo ¿Qué más vemos en esta escopeta? Recordemos que es una escopeta de bombeo Bueno, en esta parte encontramos lo que es su seguro de disparador En esta partecita que va a habilitar o deshabilitar su disparador Es una escopeta ¿Qué es otra cosa? Me encanta esta escopeta Que la parte de su recámara talibanes viene totalmente acerada Tanto recámara como cañón Entonces esto nos refuerza muchísimo la escopeta Eso me encanta esta versión de escopeta Muy segura Acá encontramos un liberador de corredera Y en la parte inferior encontramos un riel picantini De 22 milímetros Para poner cualquier clase de accesorio Entonces eso también me gusta muchísimo esa escopeta ¿Qué vamos a hacer en este video talibanes? Tenemos tres dianas ubicadas en la parte de atrás mío Una a 10 metros Una a 20 metros Y otra a 30 metros ¿Qué quiero probar? Quiero probar la precisión de la escopeta traumática Porque mucha gente me ha preguntado ¿Qué tan precisa es esta escopeta traumática? Y eso es lo que quiero comprobar Para eso traje estas dos clases de municiones De un impacto y la munición eslock La famosa munición eslock Que es como tal la que más utilizan para el tiro práctico deportivo Entonces quiero comprobar eso Y por último Tenemos un pote Ubicado a 30 metros Para hacerle prueba de impacto ¿Qué tal impacto a esta escopeta traumática? ¿Listo talibanes? Entonces vamos a disparar Acompáñenme Perfecto talibanes Ya tenemos ubicadas las tres dianitas Vamos como tal a municionar la escopeta traumática Vamos a empezar a insertar con munición eslock Vamos a disparar con munición eslock Las tres dianitas Llevamos tres cartuchos Y vamos a insertarle de una vez La munición de un solo impacto También de la marca Oscursa en talibanes Y llevamos una totalidad de seis cartuchitos ¿Vale talibanes? Y vamos a disparar Protección auditiva Amunicionamos Primer impacto a una distancia de diez metros Talibanes Perfecto Muy, muy bien Sacamos cartucho Ingresamos su siguiente cartucho Munición de un solo impacto A una distancia de veinte metros Perfecto Perfecto Subimos el siguiente cartucho Y ahora una distancia de treinta metros Y perfecto Talibanes trabaja muy, muy, muy bien La escopeta traumática Cartucho disparado Y vamos a verificar que realizamos Vamos a poner en seguro Y vamos a verificar que hicimos Bueno, aquí estamos a diez metros Impacta Bueno, la munición de un solo impacto De una goma Tiene un resorte Entonces Por eso vemos estos dobles impactos Pero Tiene una muy buena precisión A una distancia de diez metros A una distancia de veinte metros Ya se nos corre un poco el tiro Hacia la parte superior Ya que como tal Estábamos apuntando A totalmente Diana Y vamos a verificar A treinta metros Lo mismo Se nos eleva bastante el disparo Ya como tal A una distancia de treinta metros Con munición de un solo impacto Ahora Vamos a probar con munición Slug A ver si la munición Slug Es mucho, mucho más precisa Talibanes Acompáñenme Pero se siente muy bien La escopeta traumática Super bien Es muy suave Sus mecanismos Su seguro Me parece buenísimo El disparador También me encanta Vamos ahora con munición Slug Listo talibanes Entonces Acá ya tenemos Tiro en la recámara Quitamos seguro Y vamos a disparar Super bien Sacamos cartucho Ingresamos el siguiente Perfecto Último cartucho Y perfecta La escopeta traumática Trabaja muy Pero muy bien Vamos a realizar A ver ¿Qué hicimos ahora? Aquí tenemos ya Una excelente precisión Con municiones Slug Talibanes A 20 metros También impacta Super bien Super, super bien Tenemos también Diana Muy bueno Y A 30 metros Se nos va un poco Más arriba Hay que empezar A controlar Mucho mejor El disparo Porque cuando ella Produce el retroceso Se nos eleva Un poco La boca de cañón Ahora Vamos a generar Como tal Un buen impacto Vamos a impactarle A este tarro A una distancia De 30 metros Talibanes A ver Cómo trabaja Y cómo es de potente La munición A este tarro ¿Listo? Acompáñenme Listo Talibanes Ya tenemos como tal Ubicado a una distancia De 30 metros Vamos a ingresar Municiones Slug Para hacer La prueba de impacto De esta escopeta Traumática Me encanta Algo mucho De esta escopeta Y es que como tal Su corredera Me parece Muy suave Eso me está gustando Muchísimo Y eso nos va a ayudar A poder Ser mucho más rápidos A la hora de disparar ¿Listo? Vamos a impactar Talibanes 30 metros Primer cartucho Impactamos Por el lado Vamos a volver A municionar Y vamos a disparar Tercer impacto Vamos a hacerlo Uy Y tercer impacto Talibanes Con municiones Slug Vamos a ver Vamos a ver Que realizamos Como tal Al tarro Que por lo que veo Lo traspasó Por completo Talibanes Esta munición Slug Es muy buena La verdad Que es excelente Y si señores Tres impactos Impactados Como tal Y aquí podemos ver El impacto Un impacto Pasó por el lado Lo rozó Talibanes Que este fue el primero Este ya fue como tal El segundo Y el tercero Atravesó Por completo El tarro Ahí lo pueden notar Talibanes Muy buen impacto Y a pesar de eso Muy buena precisión De esta escopeta Traumática Talibanes Es buenísimo Y la verdad Me encantó mucho Me encantó muchísimo La suavidad De esta escopeta Traumática Y se comportó Muy 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 bien Así que La puedo recomendar Muchísimo Muchísimas gracias Por ver nuestro video No olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Darle me gusta Y déjame tu comentario Que tal te pareció La escopeta traumática Y no olvides Seguirnos En nuestra nueva Cuenta de Instagram Ya que como tal La anterior Nos la bloquearon Aquí les dejo Toda la información Y aquí está Mi numerito de contacto Si quieren O desean Adquirir esta escopeta Traumática Realizamos envíos A nivel nacional Y nos vemos En un próximo video Talibanes Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!